que ha redondeado una actuación memorable para este chico que se encumbra en el ataque pincha. Bolea de Carrillo y la definición cruzada de Maxi Núñez. Cedía espacios defensivos Tigre, terminaba siendo un pecado mortal en la definición. Este es minuto recuperado y la falta. El toque de Alayes, aunque se tiraba antes Echeverría, era penal. Que convertía Pío de esta forma, con ese tiro violento, potente, el empate de un Tigre que había generado situaciones para conseguir y para justificar esa igualdad. En el segundo tiempo el partido se cayó definitivamente, pero estudiantes en una contra de Román Martínez Parawski, el centro del recientemente ingresado.